Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a este pedazo de juego señores Busimulador Indonesia, miren nada más con que vehículo nos encontramos Nuestra Peterbill, miren cracks que belleza, miren que belleza hermano Me van a decir que no es una belleza de vehículo que tenemos por aquí Nuestra Peterbill a tope, a su máximo esplendor chicos Así que ya saben, si la quieren descargar les voy a dejar el link en la descripción Para que vayan y se la descarguen sin ningún inconveniente mis cracks Miren nada más que belleza mi hermano, miren nada más que belleza de Peterbill que tenemos Vámonos, vámonos al interior para visualizarlo un poquito mejor Y a ver que tal, que nos ofrece, bueno ahí la tenemos Miren ese interior chicos, miren ese interior que tenemos por ahí Bastante sencillo pero brutal, bastante sencillo pero brutal Tenemos un móvil en el cual está el GPS, tenemos los retrovisores por ahí Está bastante, bastante interesante chicos Bueno, a ver que más tenemos por acá, vamos a ver Ah, podemos levantar, vamos a salirnos acá a la cabina A la cámara de afuera, miren nada más Podemos hacer esto chicos Podemos visualizar lo que es el motor ahí Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más Perfecto, ahí ya está bien, miren nada más El radiador, se ve lo que es el motor, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? déjame ver Eh, bueno Ah, bajamos las ventanas, ¿no? Como pueden observar las ventanas ahí, miren nada más Miren esa belleza hermano Ah, esa belleza hermano Perfecto, ahí nos vamos a ir Se puede abrir la puerta del lado de izquierdo, del lado derecho Ahí la tenemos a top hermanito nuestra Peterville, ¿no? Vamos a darle una vueltita para que la vayan observando Vayan visualizando que tal está la Peterville Está brutal chicos, pero bueno Vámonos a darnos una vueltica, ¿no? Vamos a darnos una vueltita con nuestro vehículo Vámonos allá chicos, vámonos, vámonos, vámonos Salimos Vamos a que escuchen el rugir de nuestra Peterville Miren nada más, qué belleza Qué belleza de vehículo mi gente Ya saben, si se la quieren descargar chicos Estaré trayendo, eh, bueno Estaré trayendo más videitos con mods Para que ustedes se los descarguen y los puedan disfrutar A ver, a ver, a ver, espérate hermano, espérate Espérate que estoy saliendo crack Voy a estar trayendo más videitos de este juegazo Para que ustedes vayan disfrutando de los mods que tiene este Ya van a ver qué mods nomás tenemos por ahí Así que chicos, ya saben, si les gustan Las, las, los, los, los mods que les estoy trayendo De los vehículos En la descripción chicos, les estaré dejando ahí el link Para que se lo descarguen completamente Gratis mi gente, ¿no? Espero de verdad que les guste mi cracks Bueno, vamos a ver, vamos a ver si le aumentamos un poquito de velocidad Para ver qué tal nos va Eh, perfecto, perfecto Ahí, 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 a tope, a tope, a tope hermano Vámonos con un poquito de velocidad chicos Para que la vayan visualizando A ver qué tal, qué tal de potencia No recuerdo muy bien No sé si tendrá una potencia bastante, bastante bien Pero bueno Vamos a ver hasta dónde llega Creo que no corre mucho, ¿no? Pero, pero está bien para disfrutarlo Ya que, bueno, a nosotros nos gusta lo que son La simulación de camiones Entonces, está muy bien que esté Este Peterbill Esta Peterbill Aquí en este jueguito, ¿no? Ahí, ahí, ahí Vamos, 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 vamos Con buena velocidad chicos Buena velocidad para nuestra Peterbill Qué belleza de vehículo mi gente Qué belleza Me van a desnegar que Mira, desde adentro, desde adentro Vamos a ir a ver si Claro que no se ve muy bien Pero Ahí, ahí Bajamos las ventanitas de los costados Espera, 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 hermano Espera, espera, no se visualiza muy bien Eso es lo que les digo No se visualiza muy bien Ya nos estamos liando por aquí Vamos, 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 vamos Bajamos un poquito de marchas todavía A veces no me acostumbro Lo que pasa que como Jugamos Otros, otros camioncitos Entonces a veces no me acostumbro al Al manejo por la izquierda, ¿no? Pero bueno Ustedes lo pueden visualizar ahí chicos Que está una belleza esta Bueno, 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 bueno Cerramos ahí Cerramos, cerramos, cerramos Cerramos, cerramos puertas chicos Cerramos puertas Miren esa belleza mis cracks Miren nada más esa belleza mis cracks Ahí a tope hermanito Con nuestra, nuestra Peterbilt, ¿no? Con nuestra Peterbilt a su máximo esplendor Bueno, vamos a completar la rutita chicos Vamos a completar la rutita Aquí salimos a la izquierda Perfecto hermano Miren nada más las Los direccionales también Se los ve ahí A tope también los direccionales, ¿no? Qué buen vehículo Qué buen vehículo es este Peterbilt No, es una belleza también Es una belleza el Peterbilt chicos Es una belleza la Peterbilt Qué brutal hermano Ya saben mi gente Como les repetía Como les decía Si se la quieren descargar Ahí en la descripción chicos Hasta el final de la descripción Está el link de descarga De este De esta Esta Peterbilt Que está brutal hermanitos Está completamente brutal Como les digo Ya les estaré trayendo chicos Más Más mods de este jueguito Que hay unos mods Demasiado 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 brutales hermano Así que ya les estaré trayendo chicos Así que No se preocupen ustedes Que yo me encargo de traerles los mods Ustedes solo disfrútenos hermano Ustedes solo disfruten Scrax Ya los estaré trayendo Hay unos mods Que la verdad Bueno Hay unos mods brutales chicos Que la verdad Casi no hay como conducir con ellos Pero Son unos mods Brutales mis cracks Brutales A ver a ver a ver Hay aquí Nos paramos A que cambie el semáforo Mis cracks Nos vamos a detener A que cambie el semáforo Y continuamos hermano Continuamos con Con nuestra ruta Hasta nuestro punto hermano No tenemos una ruta Muy muy larga Que digamos Así que bueno Vamos a avanzar rápidamente A ver Que avancen pues hermano Ahí estamos haciendo lucecitas Avanzaron 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 Nosotros salimos Salimos también Nos vamos a con todo Bueno salimos a la izquierda Nosotros Aquí nos metimos Ya saben que Este es un Un trailer Bastante bastante grande Así que nosotros Tenemos que abrirnos Mis cracks Sería bueno Que le hubieran puesto Un remolque Hubiera sido buenazo Que le hubieran puesto Un remolque Para poderlo disfrutar Pero bueno Es lo que hay chicos Es lo que hay Es un jueguito de buses Pero bueno Aquí tenemos un mod De la Peterville Que creo que no No está nada Que nada mal Y espero que les guste De verdad a todos chicos Si la puedan descargar Completamente gratis Hermano Ya saben que yo les traigo ahí Completamente gratis Sus mods Mi gente Para que ustedes Lo disfruten A tope Ahora le hacemos Lucecitas Y se detienen ellos Para nosotros Poder avanzar A pasarnos A nuestro carril No Miren nada más Que belleza Hermano Nada más Que belleza Que tenemos aquí Miren nada más Esa belleza Hermano Miren nada más Esa belleza De vehículo Que nos manejamos Chicos Ahí cambiamos Ahí cambiamos De mapita Y vamos a continuar Chicos Vamos a continuar Bueno No va a salir Un video muy largo Que digamos Vamos a entregar Nuestra ruta Se puede decir A terminar Nuestra rutita Y esperemos 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 a que cambie Ahí va Ahí va Ahí va Nuestra belleza Peterville A su máximo Esplendor Chicos A su máximo Esplendor Nuestra Peterville Con todo Al máximo Chicos Con todo Al máximo Nuestra Peterville Ahí pagamos Usamos monedas Señores Usamos moneditas Y salimos 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 Vámonos 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 Espera hermano Espera 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 ¿Qué te pasa Crack? ¿Qué te pasa Crack? Me está chocando Aquí Mi hermoso Mi hermoso Vehículo Miren nada más Que vistas Hermano Miren ese puente Ahí a tope Miren ese puente Ahí chicos Bueno 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 Por ahí le hacemos Una capturita De pantalla Chicos Para ver Si le podemos Ahí va Empezó la lluvia Empezó la lluvia Hermano Va a empezar La lluvia Va a empezar A llover A mares Nosotros vamos A entregar Vamos a entregar Ahí Miren nada más Que belleza Bueno mis cracks Con esta vista Espectacular Es nuestra Peterville Damos por terminado El video del día de hoy Espero les haya gustado Chicos Ya saben Si quieren la skin Les dejaré ahí En la descripción El link Para que se la descarguen A este mod Se les dejaré ahí Para que ustedes Se lo descarguen Completamente gratis Chicos Un saludo Un abrazo Y nos vemos En el próximo episodio En el próximo video Chicos Con más De Buu Simulador Indonesia Y más mods Cuídense chicos Chao Chau 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 Chau